Duélale a quien le duela Y promueve la aceptación de que en Venezuela se están arreglando las cosas Y yo antes de ir a la pausa colocaba Vamos a full pantalla nuevamente mi querida Yandri Esta información que no se nos puede quedar en el tintero El régimen de Nicolás Maduro condonó una importante deuda de San Vicente y las Granadinas Dame por favor la fotografía mientras yo leo un párrafo interior de esta noticia Los países además de San Vicente y Granadinas Al que le condonó el 100% de la deuda que tenían con Petrocaribe Lo cual representa algo así como unos 70 millones de dólares Oigan que le regaló 70 millones de dólares Amigos damnificados, amigos sin luz, amigos con problemas para abastecer gasolina Todo esto era de Petrocaribe, es decir de la famosa petrochequera Cuando la bonanza petrolera vuelve con esa fotografía Muy bien, también están favoreciendo Antigua y Barbuda Dominica, Granada, San Cristóbal de las Nieves y Nieves Antigua debe aproximadamente 354 millones de dólares Dominica 70 millones, Granada 102 millones y San Cristóbal y Nieves 83 millones La condonación total sería por un monto de más de 370 millones de dólares Ahora, yo, esto es en las islas del Caribe Pero nosotros obligados a tener, digamos, memoria Volvemos con Richard Blanco a Argentina Recordamos en la época de Kirchner ¿Cuánto negociaron con los bonos de la deuda argentina? ¿Cuánto fue en las maletas a la financiación de Cristina? Bueno, ¿será que Alberto Fernández piensa, no sé, comerse el acero roído De las ollas ya raspadas por la corrupción en Venezuela? Sí, yo no es que sea inexplicable lo de Alberto Fernández Simplemente lo que quiero es decirle y diferenciarle lo que es la democracia Con una dictadura como la nuestra, que es feroz Por supuesto, sabemos el trasfondo de esto, Miguel Ángel Que se está gestando a través del narcotráfico y del terrorismo que opera en Venezuela A través de Nicolás Maduro Un gran aparataje político que quiere destrozar las democracias en el mundo Y que, por supuesto, está siendo amparada en este momento por el señor Fernández Nadie se le olvida lo que tú acabas de expresar Por ejemplo, los 800 mil dólares que se le entregaron a la campaña de la señora Kirchner Y todo el apoyo económico que le ha venido dando el gobierno ilegítimo, irregular, inconstitucional Bueno, no gobierno, la dictadura de Nicolás Maduro a diferentes países del mundo Y en especial a Argentina Por eso era que decía que no podemos seguir permitiendo que se tapen estos abusos, estos atropellos Cuando nosotros escuchamos a un señor como Nicolás Maduro Que dice apoyar a Putin para la guerra contra un pueblo democrático Como es el ucraniano Donde han fallecido niños, hombres, mujeres, ancianos Donde se han cometido todos esos delitos De los cuales tú muy bien has reflejado en el programa del día de hoy Hablabas de que han cerrado más de 10 mil empresas en Venezuela Nosotros no sabemos ni siquiera la cifra exacta Porque a veces se habla de 8 mil, 9 mil, 10 mil Se habla de 18 mil grupos armados en Venezuela Que gestan un movimiento de terror permanente a los ciudadanos venezolanos Es cuando digo que tenemos una tiranía que va en franco avance Es así en la región y en diferentes partes del mundo Y que tenemos que de alguna manera paralizar Por eso esa impostura del señor Alberto Fernández Debe tener un reclamo muy fuerte por parte de los ciudadanos venezolanos Y es una de las fallas que debemos reconocer nosotros Dentro de nuestro propio gobierno interino Debería haber una cancillería que ya le haya llamado la atención a este señor Cuando quiere incluso aceptar las credenciales diplomáticas Para un funcionario que viola todo lo contemplado en el derecho internacional público Designando a un funcionario que nosotros por supuesto no podemos permitir que eso ocurra Finalmente someto a tu consideración parte de lo dicho por el presidente argentino Alberto Fernández En su impactante por desgraciada declaración Dijo que las cosas se están normalizando Que ahí tienen ustedes que en el tema electoral se han llevado a cabo con normalidad algunos eventos Así alusión a las elecciones regionales de noviembre de 2021 Y caramba y justamente en estos días la oposición venezolana está deshojando la margarita Por lo menos la plataforma unitaria de la cual tú formaste parte Este deshojando la margarita para ir a unas elecciones primarias Esto también cuando eras diputado Y yo formo parte de la plataforma democrática Pero el filón va con el tema de la plataforma unitaria La plataforma unitaria que está deshojando la margarita ahorita Para la preparación de unas elecciones primarias Para escoger un candidato presidencial para el año 2024 Esto le cae como anillo al dedo a Alberto Fernández Tu opinión al respecto Tu opinión al respecto Primero que es una gran impostura Nuevamente lo digo Luego yo no sé qué opinarán Los más de 6 millones que tú dices 6 millones 200 Yo creo que son más 7 millones de venezolanos que nos conseguimos en el exilio Desterrados Y los venezolanos que viven en territorio Que tienen territorio venezolano Que tienen que vivir diariamente A los cuales honro La desgracia de tener a este Narco delincuente En el Palacio de Miraflores Es una operación Verdaderamente calculada Donde yo particularmente Y creo que la mayoría de los venezolanos Debemos rechazar Yo no espero hasta el año 2024 Es difícil esperar hasta el año 2024 Cuando hoy Cuando estamos haciendo este programa Yo estoy seguro Que mucha gente en Venezuela no ha podido desayunar Y no podrá almorzar ni podrá cenar Donde algunos hospitales Se debe haber ido la luz Porque en Venezuela se está yendo la luz Constantemente en diferentes estados de Venezuela Y no sabemos cuántas personas Se les desconectaron los aparatos médicos Quirúrgicos Y fueron definitivamente Atacados por esa Falta de recursos importante Como es la luz Los aparatos se desconectaron Seguramente tuvimos muertos Que no podemos Contabilizar en este momento En Venezuela El servicio de agua potable Por ejemplo Y por supuesto Con una Narcodictadura Que sigue siendo investigada Nada más ni nada menos Que por delitos de lesa humanidad Continuados Continuados Que hoy quiere burlarse De la Corte Penal Internacional Que por muy lenta que sea La comunidad internacional Yo sigo apostando A que podamos salir antes Para que podamos tener Ese país de nuestros anhelos Y para eso se requiere Tener algo de patriotismo Y respetar Aquellos que se hacen pasar Como dirigentes políticos De oposición Que lo que hacen Es hacerle la conchupancia A Nicolás Maduro Para que se mantenga En el poder Hasta que pueda Definitivamente Destruir a la población Ok Entonces entiendo Que no estás de acuerdo Como diputado Representante De Alianza Bravo Pueblo Con esto De que haya Si se le pudiera llamar Distracción En estos momentos De la preparación De primarias Enfocándose a 2024 Para una candidatura Como si las cosas Estuvieran resueltas O ha allanado El camino Para que hayan Procesos electorales Limpios En los que se escoja De verdad En los que ese más de 80% Que adversa a Nicolás Maduro Imponga su voluntad Entiendo eso Y si entiendo eso Dime cuál debe ser El camino alternativo Dos minuticos Venga En primer lugar Lo que debes entender Es que nuestra posición Es que mientras Nicolás Maduro Siga en el poder Van a seguir Cometiéndose Irregularidades En Venezuela Es que acaso Existen División de poderes En Venezuela Es que acaso Existe un consejo Nacional electoral Transparente No Es un consejo Nacional electoral Nombrado Bajo La ejida De Nicolás Maduro Parece más bien Un ministerio De la dictadura Lo que acaba de ocurrir Por ejemplo En el Tribunal Supremo De Justicia Que acaso En Venezuela Existe Estado de Derecho En democracia Lo importante Para un proceso Electoral No es solamente Ir a votar Es escoger Al ciudadano Por el cual Tú estás votando Y eso no ocurre En Venezuela Y fíjate Que nosotros Lo hemos venido Alertando O es que se te olvida Por ejemplo Pongo un solo caso El de Raciel El muchacho Que es alcalde De Guatire Bueno Fue electo Por los ciudadanos A mí me parece Que un gran funcionario Un funcionario Público eficiente Que está haciendo Las cosas bien Ya se están metiendo Con Raciel Y quieren Precisamente Sacarlo De un sitio Donde está operando En beneficio De los ciudadanos Venezolanos Ese es el proceso Electoral Que nosotros Podemos hacer En un momento Determinado Para la escogencia De un presidente Donde tengamos Un dictador Cuando sabemos Que la historia Nos cuenta Que ningún dictador Permite que se hagan Elecciones Si no Te pongo como ejemplo Lo que ocurre En Rusia Lo que ocurre Verdaderamente En este momento En Cuba Y lo que nosotros Hemos vivido Desgraciadamente En estos últimos 23 años En Venezuela Bien Muchísimas gracias Mi querido Richard Espero tener Pronta oportunidad De seguir conversando Contigo Adelante En la representación De los mejores intereses De los venezolanos Desde tu actividad Política En calidad De refugiado Allá en Argentina Fuerte abrazo Mi querido amigo Richard Bien Lo escucharon Ustedes Paren la oreja Y saquen Sus propias Conclusiones Llegamos al final Hoy es el día En que En Estados Unidos Los padres Llevan a sus hijos A su sitio De trabajo Y entonces Bueno Mi hija menor La chiqui Se vino conmigo Pero tiene pena Entonces Bueno Como ella no viene Conmigo Yo voy con ella Para que ella Despida conmigo El programa Y aquí está La familia De Gaby Que ya Va a hablar Con ustedes Pero ciérrate Con ella Yo siempre digo A pesar Pásenla bien Vas a decir A pesar De los pesares Respiren profundo Chiqui Pásenla bien Pásenla bien Chao Este programa Fue presentado Por Gran Pollo El Gran Pollo Que te espera Con sabor a Venezuela EBTV Store La tienda virtual De EBTV Para ti Metro by T-Mobile Su tienda En el Doral Duélale a quien Duélale a quien Duélale a quien